Organizado por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez dentro de la programación de la Semana del Deporte, ayer jueves 11 de abril se celebró en la Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga un encuentro en las escuelas municipales de fútbol que hay ubicadas en este núcleo de población, además de Playa de Arinaga, Polígono Residencial de Arinaga y Montaña Los Vélez. 60 niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y 14 años participaron en esta actividad donde demostraron sus habilidades en el manejo del balón ante la atenta mirada y complicidad de las 80 personas entre madres, padres y restos familiares que siguieron desde las gradas las evoluciones sobre el césped de la chiquillería. También ayer jueves 11 de abril el campo municipal de Betanca de la Banda acogió un encuentro en las escuelas de esta modalidad deportiva ubicadas en dicho barrio y en la playa de Arinaga con la participación de 15 niños y niñas con comunidades comprendidas entre los 6 y 12 años que estuvieron acompañados por 20 madres y padres.